Parece que el mapa elegido es Smashville y veremos que tal Vamos a ver, sabemos que Robbo tiene un pocket Luigi Y Luigi no va nada mal contra Shake, veremos a ver si tiene problemas con Robbo Wow, empieza con los combos Riddle Wow, el tilt a UR por parte de Robbo ha salido muy bien El F-Smash de Shake hacia el lado equivocado, no ha tenido mucho sentido Cuidado, le ha dado con el Nair, Robbo Luigi Bip-Bop, va a sobrevivir Shake, parece que tenemos problemas con el audio de nuevo Ahí le pega F-Straw por parte de Riddle Y vamos a ver, vamos a ver, porque la cosa está bastante igualada Wow, el F-Straw de Riddle, justo cortándole el Nair A Robbo Luigi, el Laser que le conectan el escudo Cuidado con el la peonza Busca más Fires Buen Fires por parte de Riddle Vuelve sin problemas al borde Uff, buen grab F-Straw Vamos a ver, busca el UPR, no consigue conectarlo a Robbo Luigi Y baja con el Nair Cuidado porque busca el F-Riddle, pero no lo conecta a la peonza de Robbo Luigi Está ahí, en medio, un poco peligrosa Buen Baker por parte de Riddle Y ahí le pega con el Nair, Robbo Luigi Cuidado con el Laser, intenta snipear No consigue conectar a un buen Baker bajando la plataforma por parte de Riddle La cosa está muy igualada Uff, busca el Gim, no consigue nada El Gonsig Fish, oh El Gonsig Fish cancelado en un Nair rápidamente Para que no sea peligroso para él Buen Pariputum por parte de Riddle Oh, el Gat Pero, ¿cómo ha perdido todas esas técnicas Riddle? La verdad es que Sabes lo que hace Y se muere Robbo Luigi Ha gastado toda la gasolina para meter eso Bueno, va a caer por parte de Riddle Vamos a ver Porque Robbo Luigi está ahí de fuera Vamos a ver Buen Fire Sigue, sigue, sigue Está KO Está KO porque se le ha acabado la gasolina 1-0 para Riddle ¿Cómo lo ha aprovechado Riddle? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo ha aprovechado? Me preguntáis, ¿cómo sabe tantas cosas? Si lleva jugando Si no tiene Wii U en casa Es un jugador que vive de esto De jugar a videojuegos Y sabe adaptarse a todos los tipos de situaciones En este juego, en el League of Legends O en el que sea Y tiene un mindset increíble Parece que mantiene Robbo Parece que ya se ha arreglado el sonido Se ha arreglado solo ¡Hija, la barda! Es el... Es serio, mantiene Robbo y mantiene los Customs No, no, no ha hecho ningún cambio Yo he pensado que a lo mejor cambiaría de Custom o algo Muy bien, se le va un poco la olla a la capturadora Ha hecho como un acelerón, ¿no? No lleva ningún DJ ni nada No, hace como unos acelerones y parones Pero creo que... Bueno... No sé Buen Efe Tilt A Fire Por parte de Shake 53 a 54 Está muy igualada la partida Ligerísima ventaja para Riddle Buen Efe Smash Carga Cuchillas Que no son las Customs Son las originales Cuidado con el Laser La peonza ahí Oh, canceló el Jab En un Grab Buen Aper Uy, oh Que bien cancela el Bons and Fish del Nair Esto es algo que yo No conocía y creo que es muy útil Bip-Bop Cuidado Uh, el Nair de Riddle Buen Fire Busca el Bons and Fish Un poco loco No llega Se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido la castaña Se le ha venido arriba Se le ha venido arriba Riddle Y luego no ha podido volver Y bueno, llegamos a la fase Mágica de este escenario Amada yo te he dado partes iguales La parte de la garra De la garra Vamos a ver porque el Laser va a por Riddle Y Cuidado con el Laser Uh, el Laser Pero obliga a los jugadores a alejarse Y deja esa presión que tenía sobre el Robo Luigi En la esquina Sí, le va bien al Robo Luigi realmente Buen Bons and Fish Se lo carga 32 a 0% Buen Vaker Por parte de Riddle El Nair de Robo Luigi Las cuchillas que le conectan Busca el Fire de nuevo Es que es muy peligrosa la pedaza Cuando está delante del Robo Luigi Es muy difícil entrar Cuidado con la garra No sabemos por quién va Parece que va por Riddle Le da a Robo Luigi No sé por quién iba Pero le ha dado a Robo Luigi Bons and Fish Bons and Fish De Riddle de nuevo la pedaza Cuidado Buen Fire por parte de Riddle De nuevo la pedaza Se desintegra en el escudo Las cuchillas a bocajarro Y el Bons and Fish Justo después que bien está jugando Riddle Ahora mismo La ventaja es para él De 20 Bueno, ahora un poco más Un poco difícil Con la garra en el Fire Son 50 y pico por ciento de ventaja No Y cuidado con él Le da la bola Le da la bola y él es smash Va a volver Vuelve efectivamente Pero ha recuperado toda la ventaja Robo Luigi Buenas cuchillas Cuidado por abajo Buen Fire por parte de Riddle El Nair Otofiel Está jugando muy bien Riddle Aprovecha muy bien Estas frente a través de ¡Oh! Ha aprovechado el segundo golpe Del Bons and Fish Ese golpe que es como para cancelarlo Para darle Ha estado muy bien Buen Nair Por parte de Riddle Buen Nair de nuevo Autofiel en las cuchillas El Lacher que le da A Riddle 150 117 Está muy igualada la partida Vamos a ver cuál de los dos Conseguir conectar El Killmove De Rob Puede hacer un up club Encima de su plataforma Y matar a Riddle Pero Seguir no es un personaje Que se deje agarrar tan fácilmente Efectivamente ¡Oh! El Looper Y lo mata por arriba Spoilea el sonido 2-0 para Riddle 2-0 para Riddle ¿Será capaz de plantarse en la Grand Final? Está jugando muy bien Riddle Está jugando muy bien Riddle Le vimos jugar Contra Minikiro Sí, de hecho Es lo único Y no jugaba tan bien ¿No? ¿Sabes? O sea, se ha adaptado Has mejorado un montón No consiguió adaptarse Pero fuera ¿Sabes qué pides fuera? Que sale Riddle No le has puesto ningún delay Tú automáticamente De instalación, ¿no? No, ahora va bien ¿Ves? Bueno, más o menos A ver No Bueno Esto es Básicamente es la gráfica Del ordenador Que no lo tira Y Y El garantiza el vídeo ¡Uy, uy, uy! Cuidado Cuidado, cuidado Con lo que ha pasado ahí Y vemos que Rob Ha sacado al Rob De sangre, ¿no? El Rob ensangredado Efectivamente Cubierto con la sangre De sus víctimas Desde el principio Hasta el final Normalmente Rob, Uluxi Cuando necesita Hacer una comeback Se pone el Rob ensangrentado Y muchas veces le funciona Veremos esta vez De momento La ventaja sigue siendo Para Riddle Es que Está jugando Muy safe Todo el rato Ahí tenemos Las cuchillas Ahí le pega Con el upper Cuidado 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 La gasolina Intentaba la ice Para sobrevivir Pero La gasolina Esto no funciona Buen Upper Por parte del robo Luigi Creo que tiene la costumbre De la antigua gasolina Cuidado Timeado Estaba timeado F-throw a láser Bien jugado Por parte del robo Vamos a ver Qué puede hacer Riddle Vuelve al borde Directamente Robo Luigi Busca el backer No consigue conectarlo Coge la peonza La conecta Solo en el escudo Buen jump attack Pivo grab No pivote Smash Pero no ha conseguido conectar Ahí tenemos El F-throw de Riddle Busca el bouncing fish Buen night Con parte del robo Cuidado Cuidado con la bomba La bomba explota en medio Se tienen que alejar Le da tiempo a Robo Luigi De cargar una peonza El láser Que molesta a Riddle Le dan las patas Coge la peonza De nuevo Riddle Se la tira en el escudo Ahora mismo Robo Luigi Tiene que intentar conectar Este kill move Y el smash Justo Ha tenido tiempo El láser va a ayudar A Robo Luigi A frenarse un poco Aunque vaya hacia él El láser va Va a separar Y va a dejar un poco de tiempo Estoy empezando a pensar Que el láser va Por el que está perdiendo En porcentaje No es aleatorio Que está programado El F-throw Y se lo lleva por arriba Sí Buen Fire por parte de Riddle El Bouncing Fish Dios mío Como Lo ha acortado Para que sea más corto Y poderla Otra vez Nair a Bouncing Fish La granada Es así que es custom El jab De Robo Luigi Que es cortado Por el jab de Shake Se le va un poco la olla Con el B Busca el Dair Vamos a ver El Nair de Robo Luigi Buen Nair Cuidado con la garra Backthrow Vamos a ver la barra Por quién va Va por si Parece que Riddle Ha hecho como un amago raro Ha hecho un amago raro Sí, ha hecho un amago Aquí tenemos Backthrow Vamos a ver por qué La peonza le hace tripear Buen vaquero Autoskill por parte de Riddle Busca el Nair de nuevo Dash Attack No va a matar todavía A ver Llegará Ahí tienes el Bouncing Fish Que sigue No, no Acaba con la vida De Robo Luigi Vamos a ver Busca otro Bouncing Fish No consigue conectarlo Aquí tenemos el Uthrow Demasiado pronto todavía ¡Oh! Ese Big Bob ¡Wow! Ese Big Bob Acaba con la vida De Shake A muy bajo porcentaje Efectivamente La verdad es que No me lo esperaba nada No me lo esperaba nada Pero finalmente Robo Luigi Increíble Parece que el Eilat Es el escenario elegido Por Riddle Con Laser Uh, le da con el Lapper Busca los Spies Riddle Uh, aquí tenemos el Uthrow De Robo Luigi Busca el segundo No va a lo que conectar El Smash de Robo Luigi Que bien lo está haciendo Robo Luigi Esta vez La ventaja es para él Busca el Nair No consigue conectarlo Tenemos un 1-2 en el marcador Así que Robo Luigi necesita ganar Esta partida también La cadena de Fire Wow, 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 wow Riddle Riddle ¿Cómo se le va la cartalla? Del aire un poco Bueno Es lo que hay Ha buscado Un kill super guay Pero Si no arriesgas No ganas, ¿no? Se ha pasado Buen Fire Aquí tenemos El Backer de nuevo Buen Backer Cayendo ahí Delante de Robo Luigi Busca el Smash No consigue conectarlo Robo Luigi ahora mismo Está muy cómodo En este juego De 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 lanzar los proyectiles Y huir Efectivamente Tenemos el Packer Vamos a ver Muy buena Wow, que bien está jugando Robo Luigi con estas peonzas Buen Fire por parte de Riddle Vamos a ver Robo Luigi como va Busca el Dair No consigue conectarlo El Wire de Riddle Entra antes Y el Laser que le pega A Riddle El Nair Busca el Check Grab No consigue conectarlo El Grab de Robo Luigi Tampoco entra Las cuchillas que le dan Justo en la cara Busca el Wire Buen Fire por parte de Riddle Se lo carga Y tenemos 67 a 0% Vemos que ocurre A partir de ahora Grab F-Throw Buen Don B Laza a la peonza No la quiero Fuera El Nair Y veremos Porque la ventaja Ahora mismo Es muy alta Para Robo Luigi Buen Fire Buena cadena Es una máquina De subir porcentaje Y en un momento Te pone contra las cuerdas Vamos a ver Buen Nair Por parte de Riddle Ahí tenemos La cadena de Wides La cadena de Aéreos Quiero decir Wow El Wire Ahora sí que entra Después de este jab El Nair de Robo Luigi Uff Creo que eso por la pantalla No le ha dado Uy el Vaker Cayendo ahí En el Ape Smash de Robo Luigi Ha sido muy arriesgado Por parte de ambos Pero La cosa está muy muy igualada 99 a 85% Los dos empiezan a tener El Rage un poco alto Busca el Fire Buen Fire por parte de Riddle Busca el Aper Tampoco entra Cuidado La peonza Justo a boca jarro Ya no caen los Bouncing Fish Y hace el salto Para evitar el Bouncing Fish Y entonces está buscando el Aper Busca el Aper Ahora Buena Aper Busca el siguiente Cuidado con ese Nair El Bouncing Fish Tej para algo Y 2-2 Veremos si volvemos al Aper Veremos cuál es la counterpick de Riddle Ahora La verdad es que Riddle ha dominado la partida Ha hecho un suicidio muy loco Sí Veremos si Si puede seguir Realmente esto ha sido un Tej para algo Es lo que tú dices Tej para salvar El Zed Podría ser Efectivamente Podría ser Volvemos al Aper Vamos a ver si Riddle esta vez No se le va tanto la castaña Ahí tenemos el Bouncing Fish Vamos a ver si Robo puede seguir con la remontada Porque la verdad es que es una remontada bastante épica Buen Bouncing Fish por parte de Riddle Wow, wow, wow La granada Buen Bunker Contándole ahí el Nair A Robo Luigi F-Throw Aquí tenemos el Nair U-Throw Hay U-Throw U-Air Combros muy muy buenos Y utilizan muy bien Pero que es muy bien el Nair Riddle Uh, el Dair Totalmente inesperado Otra vez el Nair Cuidado con la peonza Conecta en Riddle Uh, el Laser ha estado muy cerca Buen Bunker Cayendo de la plataforma Uh, el Loop B Muy bien leído Otra vez Y no lo mata Tiene a Robo Luigi Ya muchísimo porcentaje Está jugando a ambos muy muy bien Buen D-Throw Busca el Bip Bomb No consigue conectarlo El F-Smash tampoco F-Throw por parte de Riddle Uy, uy, uy Busca el Bouncing Fish No consigue nada El Nair de Robo Luigi Se agarra a la peonza Se la tira de nuevo a Riddle Cuidado porque Empieza a tener Bastante porcentaje shake Y Robo Luigi tiene muchísimo rage Ahí le pega con el Laser Cuidado Uh, el Fire Muy buen Fire Ahí de abajo Cuidado que la vez más De Robo Luigi Ahora no tiene rage Pero Riddle está empezando A estar en porcentajes muy peligrosos Ahí le pega con las cuchillas La peonza le pega En la cara Cuidado Cuidado Buen F-Throw Fire Ninguno quiere hacer el Approach Efectivamente Aquí tenemos El Jump Attack Uh, el Fire Muy Con el Non-Hop Muy bien jugado por parte de Riddle Aquí le pego con el Nair Buen Vaker Se ha cancelado con el Creo que era un útil de Robo Pero no estoy seguro Ahí tenemos el Fire De Robo Vamos a ver si Robo puede conseguir el game La peonza muy bien tirada El Laser lo esquiva bien Riddle Vamos a ver si puede adelantar Se levanta con el escudo directamente Buen Nair por parte de Robo Luigi Pero no ha conseguido conectarlo La peonza se la tira de nuevo Se desaparece en el escudo Sigue con los Fights Riddle Y el Nair finalmente se lleva La vida de Riddle Bueno, ahora Robo Luigi Tiene que remar un poco para arriba Pero Vemos que es totalmente posible La partida anterior estaba Con ventaja Y la remonto Uy, 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 uy Los útiles De Robo Luigi Buen jab Vamos a ver si puede volver Oh Y Robo Luigi Robo Luigi